Hola cuchuplatillas, bienvenidos a mi canal, como podéis ver por el título del vídeo por fin os traigo un mega haul de Martina tengo un montón de cositas por enseñaros, así que voy a intentar ir lo más deprisa que pueda para que no se haga demasiado pesado por fin, después de dejarme muchos comentarios de por favor Tamara haz un haul de la ropita de Martina lo hago, en fin, el caso es que como ya sabéis el frío ya está llegando aquí a España y nos toca guardar la ropa de verano a mi pesar porque me da muchísima tristeza ver lo rápido que está creciendo mi bebé y el caso es ese que ya estamos renovando toda la ropa de invierno, de otoño e invierno que le hacía falta a Martina porque la verdad es que no tenía apenas nada y bueno os lo quiero enseñar, os quiero aclarar antes de empezar dos cositas una es que todo lo que vais a ver en este vídeo lo podéis encontrar en tienda porque es de nueva temporada la mayoría la segunda, casi toda la ropa que le he cogido a Martina, a excepción de unas cuantas cosas es de 12 a 18 meses, porque aquí en Madrid el invierno suele durar bastante o sea suele empezar en octubre y no se suele ir hasta mayo entonces quiero que la ropa le dure y aunque lo tenga que remangar ahora un poquito pues no pasa absolutamente nada bueno voy a comenzar que no quiero que se haga un vídeo demasiado largo voy a comenzar con lefties en lefties cuando entré y vi esta sudadera me enamoré y dije tiene que ser mía es gris y rosita así por delante y por detrás es gris lisa por adelante es más corta que por detrás como veis es rosita palo y te viene con purpurinita en color plateado y rosita y nada esta es de nueva de 12 y valió 9,99 luego le cogí estos pantalones que me encantaron y estaban súper bien de precio es así también rosita palo, es de tiro bajo y son cagaditos y nada estos me costaron 5,99 y el también es de la talla a 9 a 12 pero yo los veo súper largos esta camiseta os la voy a enseñar pero tenemos, bueno tiene que ir Jonathan a descambiarla porque me equivoqué con la talla que cogí color crema blanco roto y te viene con unas huellas de animal en formita de corazón rosita palo con purpurinita y costó 3,90 esto lo vi en el escaparate y me encantó y dije tengo que llevármela así o así porque encima sé en qué ocasión se la voy a poner a Martina esta faldita de tul así muy princesita me encantó es rosita con purpurina plateada y costaba 7,99 y nada pues eso esta es de 9 a 12 porque la veía bastante grandecita también para finalizar con las compritas que hice en lefties fueron estos zapatitos que veis aquí no sé, creo que no a muchas le van a gustar tal vez son rositas con purpurinita plateada, dorada, rosita y luego te vienen los lazitos que son de raso en color rosa y son preciosísimos y costaban 15,99 me encantan, son preciosos y ya sé con qué puedo ponérselo con muchísimas cosas lo que os voy a enseñar ahora se lo regalaron a Martina mis abuelos es de Carrefour son estos pantalones de aquí que son una monada me encantan me encanta ponerle a Martina vaqueros le quedan súper bien y son así de un color clarito intermedio que son como más me gustan a mí personalmente porque le pegan con todo costan 9,99 y es la talla 2 lo siguiente también me encantó es una monería es esta rebequita que veis aquí a Fran Guasato no sé muy bien cómo definir este color pero es una monería te viene con el detalle de los bolsillos o sea ya 12 meses y costó 9,99 luego también le he comprado este es un chandal legging pero estos abrigan mucho porque tienen como por dentro borredito y estaban en gris y otros que están para lavar que ya se los ha puesto Martina y son grises con florecitas blancas son muy bonitos y estos valían los dos 7,99 ahora voy a pasar con H&M que realmente no le compré mucho porque mira que a mí H&M me encanta para las cositas de bebé esta nueva temporada como que no me ha acabado de convencer y no le compré muchas cositas le compré esta camisa body que es una monería y súper bonita encima es de algodón orgánico entonces para la piel de Martina que es atópica y muy sensible le van genial este tipo de camisetas los broncidos que tiene aquí esto es como si tuviese un bordado o algo así no sé muy bien cómo definirlo pero me parece preciosa y costaba 7,99 así que la vi muy bien de precio y esta me enamoró es que me estaba volviendo loca sé que el precio es bastante caro y más para un jersey de un niño de bebé pero es que o sea estaba luchando por no llevármela pero estaba el jersey diciéndome la mala llévame es precioso y cuando lo veáis seguro que os va a encantar es este jerseycito de aquí tan mono y tan kawaii es que me diréis que no pero es súper bonito encima se nota que es de muy muy buena calidad y le va a dar muchísimo uso aparte de que es gordito pero es lo que os comentaba antes que es súper suavecito y creo que no que no le va a dar ningún tipo de reacción a la piel de Martina mirad que bonito por favor encima los tonos que tiene el jersey me encantan creo que le va a dar muchísimo uso Martina porque son los tonos que más me gustan costaba 17,99 sí sé que es un poco caro pero es que le va a dar mucho uso y es la talla de 12 luego en kiavi también le compré poquitas cosas porque tampoco me gustaron mucho y bueno le compré estas mallitas que veis aquí en color negro con gotitas doradas la verdad es que se las compré porque estaban a un euro en rebajas y son así de algodón así que están genial luego le compré un conjuntito en el que venía esta chaquetita que veis aquí que es una monería es así como de borreguito súper bonita para ahora para entretiempo está fenomenal luego te venía con este pantaloncito precioso con ese estampado con esta camiseta y estos calcetines y todo esto me costó 20 euros el conjunto no está nada mal la verdad porque te llevas una chaquetita te llevas una camiseta te llevas un pantalón y los calcetines y me parecía que estaba fenomenal de precio y eran bastante le compré esta camiseta de disney de tambor también en el kiabi y costaba 8 euros y bueno como veis es así un blanco roto pero te viene con purpurina dorada es muy bonita y también es de 12 meses luego de benetton solo tengo una cosita que también se la regalaron mis abuelos es este chubasquero y es valía 19,99 y en rebajas estaba el 50% de descuento y es un fucsie así muy llamativo con corazoncitos en blanco y nada para así ponérselo un poco más sport monan un montón y me encanta y es la talla 12 meses y ya para finalizar falta Zara que yo creo que de lo que más he comprado Zara me apasiona y me vuelve loca compré esta camiseta super bonita de algodón encima es de algodón orgánico así que también le va fenomenal para la piel de Martina te viene con estos lacitos así como de gasa doradito y rosa muy muy bonito es la 12 a 18 y costaba 4,90 luego en Zara también le compré esta sudadera super mona y super bonita me encantó ahí es una nubecita patinadora como veis pues también tiene purpurinita creo que este año este este otoño se va a llevar mucho la purpurina por lo menos en las prendas de niño y el doradito rosita gris y era la talla 9 a 12 estaba super bien de precio por dentro es que se ve muy muy buena calidad muy suavecita y las prendas de Zara es que me luego vi esta y no pude resistirme a cogerla Zara también de la colección de princesas Disney es de la blanca nieves pero también hay de la cenicienta y de Elsa de Frozen le cogí la blanca nieves porque eran los colores que más me gustaban ya sabéis que yo no salgo ni del gris marrón rosa y poco más así que me encantó aparte de que Martina pues siempre hemos dicho que su princesa es la blanca nieves en carnavales también la disfrazamos de blanca nieves y es monísima como veis los pajaritos también tienen purpurina su falda también es de gasa con purpurina también le cogí este peto que vi que me encantó ya sabéis que me encantan los petos sean vaqueros o sean de colorines me encantan pero el vaquero es como un básico que tiene que tener esta es la talla de 12 a 18 que es bastante larguito pero se lo puedo remangar y me gustó porque lo vi súper calentito por dentro todo es así como polar y entonces es súper calentito para invierno no hace falta que le unos leotardos ni nada porque va a ir genial también es ajustable con los botoncitos y bueno pues te viene el detalle de los bolsillitos detrás de delante que es una monería y te viene con el cinturón a mi personalmente me gustaban mucho también los colores pega con todo y y no sé me gustó muchísimo y también se me antojó fue como me lo tengo que llevar sí o sí porque me encanta y era la talla de 12 a 18 como os he comentado y costaba 22,95 un poco caro si pero no me pude en Zara también compré la colonia que ya os he hablado en el vídeo anterior de productos acabados de Martina me encanta me apasiona esta colonia huele súper bien la de Zara Baby Girl si tenéis niñas tenéis que olerla de verdad porque huele fenomenal es que os voy a enamorar ese entreolor a bebé pero muy adulzado no sé tiene un olor muy peculiar y siempre que se la pongo me pregunto que colonia lleva puesta Martina huele súper bien así que de verdad os la recomiendo aparte que el bote grandecito que te viene 60ml te suele durar bastante tiempo estaba 4,95 muy muy bien de precio para finalizar para finalizar os voy a enseñar esta chaqueta que le compré a Martina es buenísima esas plumas pero dan ganas de achucharla esta sí que la cogí de 12 a 18 porque luego entre que le pones un jersey le pones algo debajo siempre cuesta más cerrar entonces esta sí que se la cogí más grandecita por dentro lleva polar abriga un montonazo estos detallitos de costura de rombos aquí un corazoncito y no sé es una monería me diréis que no con los bolsillos y esta aunque no te venga el precio costaba 17,95 y es la talla 12 y nada chifletías esto ha sido todo por hoy que espero que os haya gustado el vídeo que no se os haya hecho muy pesado y pues nada que encima si os ha podido servir de ayuda o para coger o captar ideas para comprar ropita a vuestro bebé pues mejor que mejor y nada si queréis sugerirme algún vídeo comentarme cualquier cosa que no haya quedado claro en el vídeo o lo que sea me lo podéis escribir en la cajita de en los comentarios perdona y nada seguidme por mis redes sociales que allí voy actualizando cositas más a menudo un besito muy 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 grande y nos vemos en el próximo vídeo mua